Música Son 17 metros lineales, que es hasta donde pudimos llegar, aunque se ve en las imágenes al fondo, esto todavía continúa. Estos 17 metros, si uno lo pone sobre un mapa con escala, estamos casi en el umbral de la pared norte de la cámara funeraria. En el caso aquí es interesante, importante, por estar bajo el templo de las inscripciones y ser el edificio más importante del sitio. Con este hallazgo, pues, cambia un poco la perspectiva de cómo se hizo o cómo se construyó el templo. En el planteamiento inicial se decía que era, pues, que se arrancaba esta construcción con la construcción de la cámara funeraria y a partir de ahí, todos los cuerpos, los nueve cuerpos que conforman el templo rematado ya con el edificio en la parte superior. Ahora con estos nuevos datos, pues, pensamos, obviamente, de manera diferente. Y esto ya tiene mucha cuestión simbólica. Hay muchas expresiones gráficas que te asocian al personaje con el habla.